618 dividido por 3. 6 no es menos, por lo tanto, con 6. 3. Multiplicar por qué número es el próximo número? 6, pero no más. 3. Multiplicar por 3 es 9. 9 es más. 3. Multiplicar por 2 es 6. No es más. 4. Subtractar. 6-6 es 0. 4. Eliminar 0 aquí. 1. 1 es menos, por lo tanto, con 18. 18 no es menos, por lo tanto, con 2 números, por lo tanto, completar. Siempre completar con 0. Completar porque aquí hay 2 números, por lo tanto, con 18. 3. Multiplicar por 7 es 21. Es más. Multiplicar por 6 es 18. Ok. No es más. Subtractar. Después. No es más número. Por lo tanto, terminado. 618 dividido por 3 es aquí. número 4. No es más número 1. Selector. A título, com Estáymphak, μαillando. La solución del Elizabeth surprío. Com la solución del Elizabeth